Hola gente, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y yo creo que ya los tengo aburridos con el video que les traigo ahorita con el título que acaban de ver, pero bueno, básicamente es para enseñar que en menos de un día hice 6 ventas más con los productos que publiqué, entonces yo sé que, bueno, si quieren dejen de ver porque ya es la misma historia de siempre, pero yo creo que algunos de ustedes necesitan ver que lo que yo les digo es cierto y necesitan más evidencia, entonces bueno, aquí les traigo más evidencia, voy a censurar como siempre ahorita las cosas, ahora sí vean, se acuerdan que ayer cuando les enseñé, él no estaba cargando las órdenes que acababa de hacer, bueno, se cargaron las que tenía ayer y se cargaron todas las órdenes de hoy, ya pasé de 113 órdenes creo que tenía bueno, el 100 siempre viene por default en Ebay, entonces tenía 13 órdenes y ahorita tengo 20, o sea hice 7 órdenes hoy, mostré un screenshot de una captura de pantalla de que después de que hice el video de ayer, bueno que subí hoy, donde hice 5 ventas creo que hice me levanté hoy y tenía 4 ventas y ahorita llego y en total el día de hoy llevo creo que 6 o 7 ventas bueno ya está, eso es todo un poquito más de un video corto, no quiero hacer mucho ni siquiera, porque no voy a, estoy grabando la pantalla, sí ok, voy a compartir ya, sí porque no quería subir este video mañana y sobresaturar con este tema porque ya es como, bueno, y vendiste algo, vendiste más productos Carlos, uy, qué novedad, contanos algo que no sepamos jajaja entonces, bueno, mañana se viene un video de Sam de Sammy, Sammy Cox porque lo habían estado pidiendo para que estén ahí sintonizados por eso es que también subo este video hoy para no no atrasar ese video que ya hice con Sammy lo hice ayer entonces, bueno, este se viene ese video mañana este video es una pequeña actualización dejémoslo hasta aquí este ya está 7 ventas más si quieren ver lo que he venido haciendo con estas ventas nada más vayan a los videos de ayer este, estos días ahí tienen van a estar viendo todo este proceso donde explico un poco más cómo lo hice todo eso también, por favor, denle like comenten y suscríbanse tengo información gratis abajo tengo entrenamiento gratis que viene una página web para ponerlo todo bien bonito tengo un grupo de Facebook donde se comparten todas las cosas de dropshipping y hay legítimas sin ninguna ningún cuento, verdad ay, miren mis números miren los números de esa persona y ganó centavos ajajaja este, bueno eso sería todo por ahora hasta luego amigos y que la pasen bien y que la pasen bien